No tengo miedo a la muerte, te puedo matar Ya no siento nada, se me olvido como llorar Yo si me la juego, si menos de fallar Yo sigo pa'lante, nadie me puede parar No tengo miedo a la muerte, te puedo matar Ya no siento nada, se me olvido como llorar Yo si me la juego, si menos de fallar Yo sigo pa'lante, nadie me puede parar Esta vida hay que vivirla, el amor se come la envidia Hay que saber lo que puedes perder, siempre para once esquinas Esa cadena buena son china, la mejor coca de la Lima Lo que vendo es gasolina, no me importa lo que tú opinas Porque tú y yo, no vinimos pa' lo mismo Lo tuyo todo es egoísmo Ana, yo si soy cabrón Y vos no te hagas el cuar No tengo miedo a la muerte, te puedo matar Ya no siento nada, se me olvido como llorar Yo si me la juego, si menos de fallar Yo sigo pa'lante, nadie me puede parar No tengo miedo a la muerte, te puedo matar Ya no siento nada, se me olvido como llorar Yo si me la juego, si menos de fallar Yo sigo pa'lante, nadie me puede parar Llamando, llamando, llamando Dios no va a parar Parado en esta esquina, me tiene que matar 38 en mi lado, 100,000 en el clavo Si lo hago, yo no callo Ando con Dios, yo no paro Tengo miedo a la muerte, te puedo matar Ya no siento nada, se me olvido como llorar Yo si me la juego, si menos de fallar Yo sigo pa'lante, nadie me puede parar Yo tengo miedo a la muerte, te puedo matar Ya no siento nada, se me olvido como llorar Yo si me la juego, si menos de fallar Yo sigo pa'lante, nadie me puede parar